Gracias compañeros, y ya lo mencionaron, vamos ahora a la última pasarela a calificar por parte del jurado. Presentamos a las participantes en la etapa de traje de noche, donde podremos apreciar desde luego su belleza, porte y elegancia en cada una de ellas. Les recuerdo que se calificará con una escala de 5 a 10 puntos. Siguen sumándose los puntos y recibimos en este momento a la primera participante, Frida Noemí Aguilar Castruita. Gracias por ver el video. La segunda participante es Leisby Yareli Sánchez Correa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuerte el aplauso para Grecia Victoria Ramírez Soto. Gracias por ver el video. Y vamos con la cuarta. La segunda participante es Perla Jacqueline Medina Castañeda. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.